¿Qué sucede? ¿A dónde vas? Voy a ver a Faruk si usted no se opone. No puedes ir sola donde quieras. Voy a tomar un taxi. Eso no es necesario. Yo puedo llevarte. No puedes ir sola donde quieras. No puedes ir sola donde quieras. Quiero hablar contigo. ¿Qué haces aquí, Sureya? Que quiero hablar contigo. ¿Por qué saliste de la casa sin decirme nada? Tengo trabajo. ¿Tienes trabajo? ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Qué es esto? ¿Un castigo? Sureya, tengo una reunión. Estoy ocupado. No tengo con quién hablar más que contigo. En casa ni siquiera me miran. Están enfadados. Cuando tomas esta actitud, no sé qué debo hacer. No tomo ninguna actitud, Sureya. Estoy nervioso. ¿Está bien? Está bien, tienes razón. Entiendo. Tal vez debí haberte lo dicho, pero... Esta es la respuesta que merezco. Que actúes así como... Si no supieras quién soy. Siempre nos salimos del tema cuando tratamos de hablar, Sureya. ¿De acuerdo? Anda, dejemos ese asunto y vete a casa. ¿Qué actitud es esta? Vine aquí para poder hablar contigo. ¿Entendido? Solo quiero hablar contigo. ¿En verdad eres tú? Sí, soy yo. Así soy. ¿Y qué importa? ¿Está claro? ¿En verdad? Sí, tienes razón. Parece como si no nos conociéramos. Es verdad. Nunca pudimos conocernos. Tú aceptaste que nos casáramos enseguida, es cierto. Me disculpo. Ahora sé que me apresuré. Me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. Sureya, querida, ¿cómo estás? Me siento muy mal. Estabas bien esta mañana. Pensé que habías superado lo de anoche. Sí, yo también lo pensé, pero luego vino otra tormenta. Escúchame, si Faruk te está haciendo infeliz, voy a matarlo. ¿Dónde estás en este momento? Solo estoy dando vueltas. Ah, entiendo. Creo que necesitas un trago. Voy a un restaurante, vendrás conmigo, ¿de acuerdo, amiga? Hola, Kadir. Busca a un reportero, amigo. Que sea fuerte. Te voy a enviar una dirección y nos vemos ahí. Cuando llegues, te diré lo que hay que hacer. Nos vemos. Zureya y yo somos amigas desde pequeñas. Hacíamos todo juntas. Jugábamos y también llorábamos. Íbamos a hacer realidad juntas nuestros sueños, pero... ¿Cuál era su sueño? Una escuela de música. ¡No! Fue muy difícil para nosotras preparar las audiciones. No había nadie que nos ayudara. Por eso queríamos ayudar a los estudiantes a que prepararan... Audiciones en la escuela y esas cosas. ¿Y qué sucedió? ¿Se dieron por vencidas? Oh, no. Los problemas de la vida. No sé, lo dejamos por un tiempo. Y Zureya está casada ahora. No sé si quiera hacerlo aún. Y aunque así fuera, no sé si su esposo estaría de acuerdo. ¿Su esposo? ¡Ah, claro! El hombre que estaba en el bar. Sí, parece un poco estricto. Pero solo un poco. Es un maldito desgraciado. En mi opinión, nunca debes renunciar a un sueño. Zureya y yo investigamos mucho al respecto. Queríamos rentar un lugar y comprar todos los instrumentos. Pero hacer el trabajo de aislamiento de sonido costaría mucho dinero. Era demasiado para mí. Bueno, puede ser. Bueno, tal vez pueda ayudarlas. Siempre me ha gustado invertir en diferentes áreas. ¿Hablas en serio? Claro, por supuesto que sí. Ah, querida, ¿cómo estás? Está bien, tal vez debí haberse lo dicho desde un principio. Pero consideró mis sentimientos antes de huir en el primer problema. He esperado todo el día su llamada. Todo el día. Le llamé y nunca me contestó. Fui a su oficina a hablar con él y ni siquiera me miró. Amiga, está bien. Si Faruk no está, aquí estoy yo. Escucha, superaremos esto. Sí, lo haremos. No tengo dudas de eso, créeme. Pero estoy casada con él. ¿Cómo se supone que funcionará esto? Dime, madre. ¿Por qué no viniste a cenar esta noche, Faruk? Madre, estoy en la oficina, tengo trabajo. ¿Tu esposa también está trabajando ahí? ¿Qué dices? ¿Su rey ya no llegó a casa? ¿Por qué crees que te llamo? Salió de la mansión echando chismas y no hemos sabido nada de ella. Sabes que no me gustan esas cosas. Está bien, está bien, madre. Te llamaré después. Su rey ya contesta. Creo que debes contestar. Esta pelea ya debe acabar. Ahora soy yo quien no quiere hablar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Está muy enfadada. Y tiene razón. Están ciegos de amor, los compadezco. Sure ya está conmigo, está devastada. Creo que debes venir a verla, estamos en la taberna. Sí, vamos a quedarnos. Creo que voy a ordenar. Oh, querida, olvidé decirte algo. ¿Qué sucede? Vamos a abrir una escuela de música. ¿Qué dices? Estuvimos hablando de nuestro sueño de abrir una escuela de música. ¿Y? Perdón, vuelvo enseguida, ¿sí? Sure ya. Cuñado, bienvenido, siéntate. ¿Por qué no contestas el teléfono? Estaba ocupada. Estaba preocupado. Creí que había sucedido algo. Ya ves que estoy bien. Aquí estoy, sana y salva. Solo está bien cuando tú no contestas, ¿cierto? Sure ya no discutas conmigo. Pensé que mi esposa estaría en casa, pero está bebiendo en una taberna. ¿Quieres tomar algo? ¿Acaso quieres volverme loco? No, solo tomo un trago con mi amiga. Me iré cuando termine. Está bien, ya acabó. Vamos, ustedes dos tranquilícense. Anda, vámonos. No me toques. Espera, ¿qué estás haciendo? No te metas en esto, Dilara. Anda, nos vamos. Suéltame. Anda, nos vamos. Al menos ella me escucha. Dije que nos vamos. No iré contigo. Si quieres, puedes irte. ¿Por qué no te vas? Estás tan acostumbrado a hacerlo. Bebiste demasiado. Vamos. Dije que no puedes tratarme. ¿Qué estás haciendo? Anda, no iré contigo. Esperen. Hablaré contigo afuera. Anda. No puede ser. Oye, espera. ¿Qué te sucede, Faru? Tú vienes conmigo. Tranquilízate ya. Sube al auto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te importa? Vete, déjala en paz. Faruk, ¿estás loco? Sube al auto. Anda, Sureya. No lo hable. Escucha, si estás así, no dejaré que mi amiga vaya contigo. Toma aire. Vete. Faruk, vete. Me dijeron que hubo un problema. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Faruk vino, discutieron y golpeó a ese hombre. Debemos ir a un hotel. Discúlpanos, por favor. Déjenme llevarlas, entonces. Gracias. Por favor, por aquí. Diga. ¿Qué? Diga. Solo estaba buscando otra historia Pero me sorprendió ver a su nuera en una taberna Quise traerlas antes de mostrárselas a mi director Como sabe, fue un escándalo lo que sucedió en su boda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando llegue el día, saldrás de esta habitación a la que llegaste llena de esperanzas sin futuro ¿Herdal? Buenas noches Buenas noches, señora Esma Espero que todo esté bien No, lamento llamar a esta hora Quiero pedirte un favor Dígame, la escucho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mensaje borrado. Sureya, por favor, no me dejes beber de nuevo. Me siento terrible. ¿Estás bien, querida? Aún no ha pasado. ¿Quién habla? ¿Puedo hablar con Sureya? Soy yo. Soy Erdal Varis, abogado del señor Farouk. Necesito que charlemos pronto. ¿Puede venir a la mansión? ¿Para qué? Le diré cuando esté aquí. La esperaré. No, no. No, no. No, no. 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 No, no, no. Bienvenida, señora Zureya. Con permiso. ¿Faruk está en casa? No. Ah, el señor Erdal me espera. ¿Sabes dónde puedo verlo? Él debe estar en el estudio. Está bien, gracias. ¿Me buscaba? Hola, señora. Lamento verla bajo estas circunstancias. ¿De qué habla? Como le comenté por teléfono, represento al señor Faruk. Me pidió que hiciera un protocolo de divorcio para que usted lo lea y lo firme. Protocolo de divorcio. Léalo con atención, firme donde se indica, y luego lo procesaré. La dejaré a solas. Tómese su tiempo. Vendré en un momento. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo. Señor Farouk, disculpe, no sabía que estaba adentro. Ezra, ¿me das un calmante? Me duele la cabeza. ¿Quiere que le traiga un café, señor? Por ahora solo un calmante, por favor. Tiene una junta pronto. ¿Quiere que la cancele? No, no, gracias. De acuerdo. No, gracias. ¿Has visto a Fikret? Cuando la señora firme, lo enviaré al señor Farouk. Bien, solo hazla firmar. Yo lidiaré con el resto. Lo que usted diga, señora Esma. Tenga buen día. Gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.